¡Buenas! ¿Qué tal? En esta cápsula vamos a hablar de una serie de propiedades de las dependencias funcionales, que son los axiomas de Amstrong. El objetivo entonces es que las alumnas y alumnos entiendan las propiedades que existen con las dependencias funcionales. Al final del video conocerán las propiedades de las dependencias funcionales y los conjuntos de cierres del modelo relacional. Ahora los axiomas de Amstrong. Sea un esquema de relación R de A como F, es posible deducir o inferir nuevas dependencias funcionales desde el conjunto de dependencias funcionales F con estos axiomas. Sean las nuevas dependencias obtenidas con los axiomas representados por la letra F minúscula que se cumplen también para cualquier instancia de R, ya que son una consecuencia lógica del conjunto de dependencias funcionales F. De modo que si se hace una unión entre el conjunto F mayúscula con el conjunto F minúscula, representa un contexto alternativa para el mismo universo. Estas reglas de derivación se conocen como los axiomas de Amstrong y forman un conjunto completo y correcto de axiomas. Si X depende funcionalmente de Y, se dice completa si solo sí, Y no es subconjunto de X y no existe ningún subconjunto de X tal que ese subconjunto tenga dependencia funcional con Y. Por ejemplo, el root y el nombre del alumno que tiene una dependencia funcional con el código de la carrera no es completa, ya que el conjunto de los atributos root y nombre del alumno hay un subconjunto que es el root, que tiene dependencia funcional con el código de la carrera. Entonces, el root con la dependencia sobre el código de la carrera sí es completa, ya que no existe un subconjunto en los atributos de la izquierda. El axioma de reflexividad. Si Y es subconjunto de X, entonces X tiene dependencia funcional con Y. Este tipo de dependencia funcional se llama dependencia funcional trivial. Por ejemplo, un atributo tiene dependencia funcional consigo mismo y es una dependencia funcional trivial. Root tiene dependencia funcional con root. El root y la ciudad tiene una dependencia funcional trivial con ciudad. Entonces, el elemento que está a la derecha es subconjunto de los elementos que están a la izquierda de la dependencia funcional. Demostraremos el axioma. Sea X el conjunto de atributos formado por X1 y X2 hasta el Xn, e Y otro conjunto de atributos conformado por Y1, Y2 hasta el Ym. Pero tenemos que Y es subconjunto de X. Luego, para todos los atributos de Y van a existir en X, hay atributos que son iguales, ya que como se dijo, Y es subconjunto de X. Entonces, sean dos duplas, T sub i y T sub j, pertenecientes a la dependencia de R. Tal que, si los atributos de X son parte del esquema de R, entonces también lo son los atributos de Y, ya que Y es subconjunto de X. Luego, si tuviéramos que T sub i de X es igual a T sub j de X, es decir, tengo dos duplas para los cuales los atributos contenidos en X tienen los mismos datos, esto implicaría que T sub i de Y es igual a T sub j de Y, ya que Y es subconjunto de X. Esto se representa como se muestra en pantalla. Por definición de dependencia funcional, tenemos la expresión que se muestra en pantalla. Si nos fijamos, ambas expresiones son iguales. Por lo tanto, si Y es subconjunto de X, entonces X tiene dependencia funcional con Y. Lo que acabamos de revisar es uno de los axiomas. La reflexividad es entonces uno de los axiomas básicos. Si Y es subconjunto de X, entonces X tiene dependencia funcional con Y. Es una dependencia funcional trivial. Otro axioma es la aumentatividad, donde si X tiene dependencia funcional con Y, entonces se puede agregar otro conjunto de atributos C de la relación a ambos lados sin perder la dependencia funcional. Otro axioma es la transididad. Se dice que si X tiene dependencia funcional con Y e Y tiene dependencia funcional con Z, entonces X tiene dependencia funcional con Z. Se dice que Z tiene una dependencia funcional transitiva de X a través de Y. Algunos axiomas derivados de los axiomas básicos son La proyectividad o descomposición. Dice, si X tiene una dependencia funcional con Y y existe un subconjunto Z de Y, entonces X tiene una dependencia funcional con Z. Por ejemplo, root tiene una dependencia funcional con comuna y carrera. Y carrera es subconjunto de comuna y carrera. Entonces root tiene una dependencia funcional con carrera. Otro axioma es la unión o aditiva. Si X tiene dependencia funcional con Y y X tiene dependencia funcional con Z, entonces se puede juntar en X tiene dependencia funcional con Y y Z. También funciona en el otro sentido. Si X tiene dependencia funcional con Y y Z, entonces se puede separar en X tiene dependencia funcional con Y y X tiene dependencia funcional con Z. Ejemplo, si root tiene dependencia funcional con nombre del alumno y root tiene dependencia funcional con carrera, entonces se puede juntar y decir que root tiene dependencia funcional con el conjunto nombre del alumno y carrera. Por último, de los axiomas derivados tenemos la pseudotransitividad Si X tiene dependencia funcional con Y, Y y W tienen dependencia funcional con Z Entonces X y W tienen dependencia funcional con Z Y tenemos en pantalla un ejemplo de este tipo de dependencia funcional Se llama el cierre de conjuntos de atributos X con respecto a un conjunto de dependencias funcionales F Que se denota como X, superíndice, más, el símbolo más Es el conjunto de atributos Y, tales que X depende funcionalmente de Y Y se puede deducir del conjunto de dependencias funcionales F Es decir, es el conjunto de atributos de los cuales X tiene dependencia funcional Y esto se deriva del conjunto F Si X tiene dependencia funcional con Y, se puede deducir de un conjunto de dependencias funcionales F Si solo si, Y es subconjunto del cierre de X Por ejemplo, si tenemos las siguientes dependencias En un conjunto de dependencias funcionales F Tal como se muestran en pantalla El conjunto de cierre del atributo IDSUMIS, el identificador del suministrador Es el propio atributo, porque un atributo tiene dependencia funcional consigo mismo Otros atributos que forman parte de este cierre Sería el nombre del suministrador Ya que en el conjunto de dependencias funcionales F Hay una dependencia entre el identificador del suministrador Y el nombre del suministrador Que es el primer elemento del conjunto F Por lo tanto, el conjunto de cierre del conjunto IDSUMIS Es el propio atributo y el nombre del suministrador Ahora, si buscamos el conjunto de cierre del atributo Identificador de la pieza, IDPIEZA Sería el mismo atributo Y en el conjunto F, el segundo elemento Es una dependencia funcional entre el identificador de la pieza El nombre de la pieza Y el color Por lo tanto, estos dos se agregan al conjunto de cierre de este atributo Podemos también obtener el conjunto de cierre de un conjunto de atributos Como por ejemplo, se muestra en pantalla El IDSUMIS y el IDPIEZA Serían entonces todos los atributos que tienen dependencia funcional Con estos dos atributos Ahora, definiremos el cierre Pero de un conjunto de dependencias funcionales Dada una relación RDA, como F Para calcular el cierre de un conjunto de dependencias funcionales Se aplican los axiomas de Amtron El cierre de F Que se denomina como F, super y un índice más Es la unión de dependencias funcionales existentes en F Y el conjunto de todas las dependencias funcionales Que pueden inferirse de F Mediante la aplicación de los axiomas de Amtron Y se expresa como Entonces el conjunto de cierre de un conjunto de dependencias funcionales Es el conjunto de dependencias funcionales F Más todas las dependencias que se puedan derivar de él Usando los axiomas de Amtron Como cierre hemos visto los axiomas de Amtron Que son un conjunto de propiedades de las dependencias funcionales de una relación Y que expanden el conjunto de dependencias funcionales de esa relación Vimos el conjunto de cierre de los atributos Que es un conjunto que contiene atributos Y cuáles atributos Todos los que tengan dependencia funcional con el atributo en estudio Vimos el conjunto de cierre del conjunto de dependencias funcionales de la relación Que es un conjunto que tiene como elementos dependencias funcionales Que resultan de aplicarle los axiomas de Amtron Al conjunto de dependencias funcionales de una relación En cuanto a la bibliografía De esta cápsula Fue hecha usando los recursos que están en pantalla Bueno, esto sería la cápsula Muchas gracias por verla Hasta luego